Vamos a conocer y vamos a comenzar el desarrollo de nuestro programa con uno de los títulos que planteábamos hace algún instante. Y como bien lo comentaba Gustavo hace un momento, atención a los amigos de Villa Ángela porque se conoció un fallo a favor de un usuario de planes de ahorro en donde la empresa deberá resarcir de manera punitoria al ahorrista. Vamos a escuchar detalles de este fallo en la palabra del doctor Carlos Díaz, abogado de este usuario que esto nos comentaba esta mañana. ...de un fallo trascendental no solamente a nivel nacional porque se trata de uno de los primeros en su tipo a nivel país, sino también el primero en la provincia. Este es un fallo que se dio en el Juego Civil Comercial Número 2 de la localidad de Villa Ángela a cargo del doctor Manila donde se condenó a una administradora de planes de ahorro a indemnizar a un consumidor, a un ahorrista por el incumplimiento contractual en un plan de ahorro y por falta del deber de información que debe recaer sobre todo tipo de proveedor, no es cierto, todo tipo de proveedor debe cumplir con este deber de información de acuerdo a lo establecido por la ley 24.240 que es la ley de defensa al consumidor. ¿Marca un precedente esto, obvio? Sin lugar a dudas marca un precedente, es un antecedente muy importante y que sin lugar a dudas marcará el camino para los futuros fallos a lo largo y ancho de la provincia que los magistrados deberán considerarnos para dar respuesta a todos los reclamos de tantos ahorristas que están presentes en nuestra provincia. A partir de esto, ¿cómo sigue esta instancia? ¿En qué instancia queda, doctor? Teniendo en cuenta que también aquí en la ciudad de Resistencia son muchos los que han sido afectados y aquí hay mayor cantidad de concesionarios. Sin lugar a dudas, a ver, aquí estamos hablando de un fallo de primera instancia que puede ser apelado, puede ser recurrido y que obviamente no está firme, pero ya marca ciertos precedentes a nivel de fundamentos, a nivel de desarrollo, no es cierto, de la propia función que tiene el magistrado para analizar ciertos hechos y que obviamente evidencia una cierta dirección hacia donde se dirigen los fallos. En primer lugar, tenemos que dar lugar a una indemnización a favor del consumidor. Eso es muy importante. En segundo lugar, se evidencia una clara diferencia de precios entre los vehículos automotores que se ofrecen a través de las administradoras y los que se ofrecen por otras vías de comercialización, ya sea a través de la propia fábrica terminal o concesionarias de la marca. Se ha detectado y se ha comprobado que hay una diferencia de precios que oscila entre un 20% y hasta un 40%. Y en tercer lugar, que es lo más importante, una de las cuestiones más importantes que resaltó el fallo, es que se aplica una figura propia del derecho consumeril, que es el derecho que se le otorga al consumidor a través de un daño punitivo. ¿Qué es el daño punitivo? Es una sanción que se le imputa a una empresa, en este caso a un proveedor, ¿no es cierto?, de un determinado bien, como es el vehículo automotor, para que evite llevar a cabo este tipo de conductas en el futuro. Esto es importante, sí, para los ahorritas y también porque en las últimas horas salió un fallo a favor también en San Martín. Así es, sin lugar a dudas, yo creo que todos estos fallos que están saliendo van a servir para que los consumidores que hace tanto tiempo están esperando la respuesta de la justicia, se sientan en parte aliviados y sepan que los magistrados están haciendo todo lo posible para dar respuesta lo más pronto posible a los reclamos que se han manifestado y se han desarrollado a lo largo de toda la provincia.